Hola, soy Frank Scherch de Arrienda tu Máquina. Trabajo hace más de 15 años con Cat Rental y me encanta trabajar con ellos por su profesionalismo, su amabilidad y la calidad de los equipos catestinales. En este aniversario número 20 quiero felicitar a todo el equipo de Cat Rental por su gran labor. Un abrazo grande y nos vemos.